El presupuesto en materia de seguridad interna enviado por el Poder Ejecutivo a la Comisión Bicameral de Presupuestos supera los 2.154.532 millones de guaraníes, 5% menos del presupuesto vigente. Entre los recortes se destaca 50% menos para compra de combustible y 4% menos para compra de alimentos al personal policial. El presupuesto del próximo año también establece recortes en inversiones físicas en un 73% y recortes en un 100% en adquisición de equipamientos militares y de seguridad. A pesar de los importantes recortes, el ministro del Interior Francisco de Vargas se comprometió en respetar el presupuesto enviado por el Ejecutivo a la Comisión Bicameral de Presupuestos del Congreso Nacional. Y yo, señores parlamentarios, voy a respetarlo. Por más que tenga necesidades, por más que vea necesidades, por más que quiero mucho más presupuesto para todo lo que tiene que ver con seguridad interna, entiendo que hay otras cuestiones que se deben atender también. El ministro del Interior incluso justificó el presupuesto enviado por el Ejecutivo. La seguridad ciertamente es importante, a nadie escapa los problemas que estamos teniendo en materia de seguridad, pero también está en la educación y la salud. Entiendo yo que desde la Administración Central se asume que la lucha contra la delincuencia y el delito, si vamos a encararlas con políticas de fondo y sobre todo a mediano y largo plazo, no vamos a ganarlas jamás solamente con un Estado policial. Del total de presupuesto en materia de seguridad interna, el Ministerio del Interior administra solo 2,38%, mientras que la Comandancia de la Policía Nacional maneja el 95,90% de los recursos. Intentamos dialogar con el Ministro del Interior y el Comandante de la Policía Nacional. Sin embargo, ambos prefirieron no dialogar con la prensa. Con imágenes de Carlos Jiménez, informó Claudio Genes para ABC Color.